El puente que se encontraba al interior de una vivienda ha sido atrapado en Fraganti, Pamela. Así es, la familia lo descubrió en su sala. Y la verdad es que no les tembló la mano para poder reducirlo ellos mismos. Y ahí lo confrontan, ¿no? Ya está el sujeto con el rostro, pues, compungido de saberse sorprendido, las manos amarradas. Y bueno, obviamente, muy molesto, ¿no? Los miembros de esta familia, porque vieron su intimidad vulnerada. En medio de la sala, el comedor está al costado. Este sujeto, ¿cómo es que logró meterse cuando la familia se encontraba en el interior? Qué terror, de verdad, ¿no? Dormir y que de pronto se meta un desconocido a tu casa. Marco Matías se encuentra en esta zona, en San Martín de Porres, en donde ocurrió estos hechos, para que nos cuente todos los detalles. Marco. Imagínense, tres y media de la mañana, y que esta persona esté merodeando por su casa, en plena oscuridad, cuando toda la familia está descansando, esta persona en el interior de su vivienda. Estamos exactamente en la urbanización Ingeniería, cuadra 3 de la avenida Sabogal. El último lunes, esta persona estaba merodeando, viendo cuál vivienda podía ingresar. Él ha llegado hasta este punto, se ha apoyado aquí, en esta reja, y ha llegado hasta la parte de arriba. Y piden por dónde ha caminado, ha caminado exactamente por este muro recto, y ha terminado ingresando por la ventana de la derecha. Esa ventana que el día lunes estaba también abierta. Lo que es más indignante, es que ha estado revisando durante buen tiempo, vamos a subir para conversar con la señora Lucia, quien nos está recibiendo, porque la denuncia que le han consignado en la comisaría, es realmente impresionante. Ella está indignada. Pero vamos a conversar para que ustedes sepan exactamente qué ocurrió. Esta persona ingresa por aquí, ingresa por acá, estaba merodeando y termina ingresando por acá, exactamente hasta el cuarto. Por acá está el cuarto de la hija menor de esta familia. Obviamente está en sus clases virtuales, no vamos a ingresar, pero ingresó hasta este cuarto. Incluso dejó sus zapatillas. Y es en el momento que él está pasando por acá, que acá en el cuarto de los padres, es que el señor ve una figura negra, oscura, y empieza a correr. Esta persona se percata, se apoya acá para poder saltar, y finalmente termina arrojándose de cabeza por esta ventana, por la otra ventana. Y acá lo agarran del pie para que no se escape. Ha estado cerca de 10 minutos esta persona intentando arrojarse por la ventana, mientras que la familia ya, con el apoyo de los vecinos, lo han retenido. Realmente impresionante, por favor. ¿Cuál es el nombre de esta persona para que todas las personas lo conozcan? Él es Álvaro Daniel Silvera Blanco, caserito, en la comisaría de Condevilla, según los propios policías, en la comisaría de San Martín de Porres. San Martín de Porres, en la comisaría Abdao, que está en Javis, acá del Banco Continental, a dos cuadras está, señores. ¿Cómo se sintieron cuando vieron en ese momento violentada completamente su intimidad, señora? Estábamos asustados, estábamos nerviosos, porque justo a más me dio rabia es que se ha metido al cuarto de mi hija. Ahí se ha sacado las zapatillas, el desgraciado y basura del delincuente este. Y lo peor, y lo peor es que este desgraciado ya tiene varias denuncias, no es la primera. Varias denuncias, ha ingresado a domicilios, ha robado en plena calle, ha robado laptops, celulares. Y así, por más cosas que ha hecho, la comisaría lo detiene y lo transfiere a la fiscalía. ¿Y qué hace la fiscalía? Lo suelta. ¿Por qué? Porque dicen, según ellos, que no hemos sido agraviados, no hemos sido golpeados. Eso todavía quiere la fiscalía. La policía ya lo conocen todos en la comisaría Fdao. Lo más indignante de esto, compañeros, es que la denuncia que han consignado acá en la comisaría de San Martín de Porres, en ningún momento se figura o figura que él ha ingresado a la vivienda. Tampoco se refiere que ha estado cerca al cuarto de su hija. Nada, señor. En ningún momento, en ningún momento, aquí en el escrito, no dice, no dice que ese desgraciado ha estado en el cuarto de mi hija y se haya sacado las zapatillas. En ningún momento, señor. Esto, esto no tiene validez, no tiene peso. Obviamente ese desgraciado, como ha sido el lunes, martes, para hoy día, ya está libre el desgraciado en la calle. Porque esa injusticia con nosotros, que todavía necesitan, que nos violen, que nos maten, ahí recién van a correr, es injusto, señores. Señor ciudadanos, acá todo Javi, San Martín, este desgraciado, este desgraciado, todos deben conocerlo. Marquen bien su cara, hagan sus denuncias, llamen a los canales, acá sí. Yo, Carlos, mis vecinos, hemos hecho, hemos tratado para que vengan y nos ayuden de esta manera, porque así no nos van a... Porque el policía que vino ese día en la madrugada a mi casa dijo así, llamen a los canales, porque la fiscalía lo va a soltar. Este es desgraciado. Vamos a repetir el nombre, él es Álvaro Daniel Silvera Blanco. Y no sabemos dónde puede estar en este momento, posiblemente esté en libertad, porque en la denuncia prácticamente no dice que haya robado absolutamente nada. Entonces, al no tener nada, al no haberse consumado un robo, solamente lo consignan como una violación de domicilio. Entonces, queremos pensar, tal vez que la fiscalía, digamos, lo ha puesto a buen recado, pero es complicado, debido a la situación en la que vivimos. Ahora, yo quiero saber cómo han hecho ustedes para que esté 10 minutos prácticamente colegado acá, cómo lo han aguantado, porque han estado acá. Mi esposo lo agarró de la pata, porque él estaba haciendo como un caballo que se tenía atrepar, entonces la otra pata queda atrapada aquí, y lo que mi esposo es lo chapa acá, y yo también lo agarro de la pata. Lo presionamos porque él quería lanzarse de cabeza. Lo hemos tenido presionado, y gracias a mis vecinos de aquí de la casa y del sector, han llamado a la comisaría, han acudido entre 10 a 15 minutos han venido. Y ahí han venido recién la policía, y recién ellos la han podido jalar y tenerlo acá. Y lo que hace... Ahora, lo que indigna es, pues, el tema de la denuncia, ha estado cerca su hija, una menor de 11 años, y vamos a salir por el tema de la luz, gracias Renato. Pero evidentemente preocupante, ¿no? Preocupante lo que le dice la policía a la señora, que este sujeto ya es un cacerito de la comisaría de San Martín, y que aparentemente, pues, no va a pasar nada, y que tienen que llamarnos a nosotros, a los medios de comunicación. Tenemos que acudir todavía a los canales, para que ellos nos puedan ayudar y hacer que difundan a esta persona. Esta es una persona, ya que varios veces ha sido denunciado. Marco. Por favor, ayúdenos, ayúdenos de acá de los canales, así como vienen a nosotros, ayúdenos. Te escuchamos, Pamela, alguna consulta de ese estudio. Sí, Marco, a mí me gustaría que regreses a la parte de abajo para ver la ventana por donde se metió, porque justo hemos encontrado una fotografía en las redes sociales que me parece que la familia también la ha compartido, ¿no? De eso que tú nos estabas describiendo, ¿no? Que cuando este sujeto se ve descubierto por el papá, ahí está. La foto está al revés, por favor, si la podemos invertir, porque en realidad lo que sucede es que el sujeto está colgado de la ventana. La ventana arriba. Entonces, ahí está, esa es la ventana, no sé si la podemos voltear la foto porque está al revés, así es, y el sujeto se había quedado ahí pegado en el borde de la ventana por varios minutos y ahí está la mano justamente de la persona que está tratando de evitar que se escape. Y eso es lo que tú nos estabas contando, ahí están las huellas del sujeto que estaba tratando de escaparse. Sí, esas son las huellas de esta persona de Álvaro Daniel Silvera Blanco. Él estaba colgado acá y se agarraba de aquí, se agarraba para jalarlo. Sí, él se estaba agarrando desde el, bueno, de la parte del ángulo del muro y hacía fuerza para poder caer sobre el carro, correr nuevamente y escapar. Pero gracias a Dios lo han podido retener. Sí, señor, le hemos podido aplazar, le hemos presionado la pierna, lo teníamos presionado, pero él, él se levantaba y nos golpeaba, nos golpeaba como para que nosotros nos soltaríamos. Con el otro pie nos pateaba. Sí, con el otro pie nos trataba de que le soltemos la pierna para que él pueda saltar acá al carro y nuevamente lanzarlo por el carro. Ahí está la foto, Marco. Eso es lo que más indignación nos dio cuando lo que más indigna es de la comisaría. Mire, ahí está la foto nuevamente, la estamos poniendo en pantalla, ahí está el tipo colgado de la ventana y la familia lo que ha hecho es reaccionar inmediatamente, agarrarlo de la pierna, porque lo que quería era caer sobre este auto que está cubierto con una lona para escaparse este delincuente. Exacto, y ahí está el brazo de la familia, el señor que lo está sosteniendo ahí por varios minutos, mientras el otro familiar llamaba a la policía para que viniera. Lo han agarrado y efectivamente es indignante, porque como a la familia no la lastimaron, no le hicieron nada, lo dejaron ir. Y eso es flagrancia, Pamela. Pero por supuesto. Deberían actuar de inmediato las autoridades judiciales, sobre todo porque esto, según lo que están narrando, depende del Ministerio Público, no lo pueden dejar ir de esa manera, estado dentro de un domicilio, vulnerando la propiedad de esta familia y además es reincidente. Y felizmente que este sujeto ha reaccionado escapando o tratando de escapar, porque tranquilamente pudo haber lastimado. Tenía un cuchillo, tenía un arma o cualquier otra cosa y podía haber lastimado a alguien. Así es, qué bueno que se ha podido hacer esta denuncia y esperemos que la policía reaccione, ¿no? Este sujeto está libre, tranquilamente podría estarle haciendo daño a otra persona más. No esperemos que lo haga más bien. Y si usted lo ve, denúncelo a la policía. Vamos a repetir su nombre. ¡Gracias por ver el video!